Jotas de Jotas de Jotas de B Jotas de Jotas de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta En la Jotas de B se te abren la puerta Punte a Lelta Pucina Víctor Pérez 2023 Víctor Pérez Víctor Pérez Víctor Pérez Punte a Lelta